Otro de los correos también, compa, solicitados por ahí de las composiciones, estamos desatados últimamente, esto se llama El Baleado, mi compa, la gente por ahí del Comedero Sinaloa, de Pueblos Unidos, Culiacán, de la plebada de Phoenix, Arizona, California, Los Ángeles, por ahí esta canción que le han pedido mucho por ahí por los sitios de internet, se llama El Baleado, mi compa, ¡vámonos oigan! 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 ¿Por qué me dejaron vivo? El Baleado, mi compa, ¡vámonos oigan! 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 Gracias por ver el video.